Yo lo entiendo bien, seguramente vos nos vas a explicar. Una cautelar contra una ley ya establecida, ¿no? ¿Es algo ridículo? No, hay varias cosas que no se entienden. Lo que ha ocurrido el jueves 6, el 6D, es un caso típico de gobierno de los jueces. El Poder Judicial se ha rogado funciones ejecutivas. Y no alcanza, evidentemente, con haber desmantelado la Corte de los Milagros, la mayoría automática que nos puso durante 10 años el gobierno de la Rata. Ni tampoco alcanza con haber nombrado una Corte prestigiosa como la que tenemos, con Zaffaroni, que es un penalista reconocido internacionalmente, o Fayt, que es un gran administrativista, o la doctora Hayton, o la doctora Arjibay. Esperemos que Lorenzetti no nos falle. A lo mejor, espero que no, más que nada más que abogado, porque es rugby. Y el rugby, si no te rías, es un fair play, es un juego limpio. Y en la Argentina es muy difícil el juego limpio con la justicia, porque hay que democratizar, esto es lo que cuando Cristina dice vamos por todo, debe decir por esto, democratizar el Poder Judicial. Porque los jueces no son nombrados por el pueblo, son nombrados por legisladores. Se retiran con una jubilación plena, no pagan impuestos a las ganancias, tienen inamovilidad, no tienen periodicidad en sus funciones. Y además de ser el poder más feudal de los tres, los jueces están en un sector conservador y reaccionario, porque por su composición sociológica, por su extracción social, porque tienen doble apellido con Alcurnia y Prosapia, y además porque estos jueces que ahora están ejerciendo la magistratura han sido nombrados en la época de la dictadura, de la dictadura militar, a la cual adscriben de algún modo, porque han tenido cajoneado durante años, expedientes criminales que involucraban a los genocidas. Y esto que estoy diciendo lo digo con conocimiento de causa, porque soy abogado, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y fui abogado durante 10 años del Ministerio de Justicia de la Nación, el mismo que preside ahora LAC, y fui jefe de sumarios, y tuve a muchos jueces a los que les instruí yo personalmente el sumario por actos de corrupción ilícitos, jueces federales como estos que ahora, no sé si han leído, con los temas de los sueldos de gendarmería, inflan demandas y terminan cobrando 200 mil pesos por mes o cosas por el estilo. O sea que efectivamente, como dice María Elena, a la justicia argentina, el jueves 6 se le cayó la venda. Y yo pienso realmente que la independencia que se reclama respecto del poder ejecutivo con el judicial, es directamente proporcional a la dependencia que tiene el poder judicial argentino con los poderes económicos. Quedó exactamente expuesto, y yo quisiera, antes de terminar, de hablar de este tema que me amarga y me subleva, el barro se subleva, quisiera, atento que se ha caído la venda de la justicia, yo creo que el acento hay que ponerlo en el Consejo de la Magistratura, que hay que aceitar el tema selección y remoción, esto es fundamental. Y después instaurar el juicio por jurados que piden nuestra Constitución, que eso es muy importante. Alberti lo tomó de la Constitución Americana, como lo vemos en las películas, en la enmienda tercera, que a su vez lo había tomado de la Carta Magna inglesa de 1215. Así que esto es muy importante. Y decía, quiero parafrasear unas coplas hernandianas, pero no sería yo quien debiera cantarlas, ni tampoco ustedes. No, por favor. Y dice que debería recitarlas el tío Héctor Mañeto. Y la copla, que la conocemos todos, la copla, no la copa. Sí. La copla dice así. Me diste miedo. No. Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse. Que siempre es bueno tener palenque a donde rascarse. Así que ya sabemos en qué palenque se rascó. Evidentemente, el Poder Judicial, la Cámara, a dedo, rebotó la recusación de un juez por el Estado Nacional, lo puso a dedo para que vote, aún sabiendo que ese juez había confesado haber aceptado una dádiva. No cinco pesos, sí, sí. Unos cuantos miles de dólares, como cuesta ir y volver a Miami y la acompañar y estar en un hotel cinco estrellas 15 días. Yo no sé con qué cara ese juez mira a sus hijos, a los ojos. Lo ignoro. Pero a mí me da profundo desprecio y vergüenza ser abogado simplemente y pensar que vivo en un país. Porque pensá esto. Los jueces disponen, no Cristina o el Ministro de Justicia, Alagni Zabatela. Los jueces disponen de nuestras vidas, de nuestra libertad, de nuestros bienes. Aún después de muertos disponen de nuestros bienes. Y de aspectos relativos a nuestros seres queridos. Así que es importantísimo democratizar el poder judicial de la Argentina. Eso viene muy atrasado, está peor. Hemos arreglado a las Fuerzas Armadas, las hemos democratizado, las estamos democratizando, las hemos incorporado. Yo no creo que ningún... Con estos procesos que hay con respecto a los derechos humanos, la importancia es que hace 30 años que tenemos democracia y que cualquiera, por el hecho de la justicia, que vea cómo este gobierno por primera vez casi en el mundo hace justicia con dictadores que han sido ejércitos de ocupación en su propio país, como ha sido en la Argentina. Creo que, pervientemente, que es la única manera de salir de este proceso. Que se aprenda viendo. Los militares de hoy no deben tener ganas de vivir una vejez murienta, inmunda, como la que están viviendo los genocidas. De acuerdo. Gracias a la justicia. Gracias, Gerardo. Clarísimo. Qué invitado nos mandamos. Gracias, de verdad, muchas gracias.